El sábado 25 de enero comenzó una nueva edición del aula de la naturaleza dirigida a escolares de infantil y primaria del municipio. La actividad está organizada por la Concejalía de Medio Ambiente e impartida por la empresa Ecoideas. Y como es costumbre se han organizado dos grupos, uno en Albolote con medio centenar de escolares inscritos y otro en el Chaparral con una treintena, a los que el sábado se les dio la bienvenida en un acto formal con la participación de las familias y del concejal del área José Miguel Rodríguez. Un año más el aula vuelve a contar con una amplia participación. Estos talleres vienen siendo, la verdad que son muy atractivos y tienen un buen reconocimiento por parte de los padres para las actividades transescolares de los fines de semana de los niños y la verdad que todos estos años van teniendo un buen resultado y esperemos que este año vuelvan a hacer unos talleres que la gente acuda y disfrute de ellos durante la mitad del año. El aula se imparte todos los sábados en horario de mañana hasta mediados del próximo mes de junio y cada semana presenta un taller y una actividad diferente para captar el interés del alumnado. Se comienza con teatro, siempre por una parte introductoria, lúdica para ellos, introducirlo en el tema, luego se da la teoría y luego se pasa a la parte práctica, en la que ellos hacen murales, debates, manualidades, una serie de actividades muy amplias, y a la gama que le tenemos para que ellos cuando se vayan del taller se lleven pues totalmente lo que queríamos, esos objetivos que queremos inculcarles. Los escolares se muestran encantados con el inicio del aula y muchos de ellos repiten cada año. Y bueno, a mí me encanta, tenía muchas ganas de ir porque hacemos unos talleres muy divertidos y aparte pues trabajamos con la naturaleza y aprendemos datos curiosos. El calendario del aula también presenta varias salidas y excursiones y por supuesto una acampada final, sin duda las actividades que más gustan a los jóvenes participantes. Lo que más nos gusta son las excursiones, la acampada y los talleres también están muy bien porque hacemos manualidades y luego nos las llevamos a nuestra casilla pues las dejamos por ahí casi siempre. El alumnado también participará en otras actividades como por ejemplo el Día del Árbol con reforestación de especies autóctonas en la Sierra de Albolote y el Día de Medio Ambiente, el primer fin de semana de junio.